Muchas gracias. ¿En qué andas? Los berline, loco. Mira los berline. La verdad es que yo vengo por algo muy especial. Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Qué tengo que decirle? ¿Qué? Es que a mí yo encuentro su risa muy simpática. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, 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 perdón. Disculpenlo. Es que... ¡Éndale! ¡Ay, ay, ay! Esto es venezolana a la verga es que él es